¡Aplausos! No, Cante, por favor, mira, el café es lo único, lo único que me va a levantar, ¿está bien? Además, todavía nos falta la hora del rojo. Sí, no, 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 definitivamente, porque nosotros tenemos que darle un buen servicio a todos nuestros clientes. ¡Guau! Porque esto está, mira, empaquetado aquí, ¿verdad? Por favor, Hansel, vamos a adelantar el break. ¿Adelantar qué? ¡El break! ¡Nunca! No se preocupe porque, mire, en el break, precisamente, le tengo una sorpresa que le va a encantar para que trabajemos en equipo y más eficientemente. ¡De verdad! De verdad, ya usted verá. Espérate, hablando de equipo, ¿dónde está Piru? Ay, bueno, es que Piru me dijo que tenía otro guiso que le iba a pagar bueno, así que le di el día libre. Ok. La hora del break. Ok, ¿cuál es la sorpresa? Bueno, la sorpresa ya mismo viene por ahí. Ahí por ahí vienen las... ¿Cómo es? ¡Piru, Piru, 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 Pardista, Piru Express! ¡Évate a aquel dentito! ¡Évate a llorar, 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 para que te lleve el cafecito! ¡Évate a chafé de Piru, Piru Express! Pero, 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 Piru... ¿Piru qué es esto? ¿Piru qué es esto? ¿Usted no me dijo que tenía otro trabajo? Mire, Perú, yo pedí que me trajeran... Mire, Perú. Gracias, Perú. Yo pedí, Perú, que me trajeran un buen café, ¿ok? Yo pagué por un buen café y en cambio... En cambio, qué bueno está este café. Está bien bueno. Pero cógelo con calma, que todavía no falta el rojo. No, no, pero es que está bueno, bueno, bueno. Pero, Perú, eso no estará un poquito alterado, no tendrá como mucha azúcar. No, porque es un café... Un café... ¡Un café expreso! Ay, Perú, yo no sabía que usted era de... Estas cosas de... Baristas. De baristas. Explíqueme un poco cómo es que funciona esto de los baristas. ¿Cómo se hace? Hay dos tipos de café, está el café caliente. El café caliente es americano. Muy bien. Y el café frío es frappu. 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 Chino. Te doy. Qué feo, qué feo de verdad. Mira, pero a mí eso de ser barista me gusta. Tiene como un aire romántico. Está chévere. Yo te voy a pegar un aire romántico, se llama aroma. Ah, bueno, aroma, sí. Pero me gusta eso. Te voy a hacer uno para ti. Ok. No. No. ¡Qué lindo, Piro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gracias! Piro, con el permiso, ¿usted podría hacerme otro extraordinario expreso de lo que usted hace, por favor? ¿Claro que sigo? ¿Papaso, Pibito? Está bien. ¿Acá viene? Sí. ¿Cómo queda? Ok. ¿Usted quiere este qué? Un expreso. ¡Aquí tiene! ¡Mándate este! ¡Ay, Dios mío! ¡Hansel, Hansel! ¡Qué rico! ¡Hansel, con calma! ¡A ver, María, qué rico está, Dios mío! Yo no sé, pero Hansel, todavía falta el rush. Te estoy diciendo, hay que recoger una caja. ¿Tú crees que tú puedas, Hansel? Sí, no, no, no. Yo creo... Fíjese, yo pienso que yo podría dedicarme a trabajar con esta máquina expresa. ¡Yo te quemé la abajo! Sí, ya toqué. No sentí en este dedo. Por eso, el training fue esta palanca, la madre. Exacto. Y este botón. El dedo fue caliente, pero... Y entonces, quizás usted, Piro, podría dedicarse a UPP. Yo me dedico a hacer el expreso a los clientes y usted se dedica al UPP. Pero lo que pasa es que yo soy presidente de esta compañía. Ah, bueno, pues entonces... No, pero usted sería mi empleado. No hay problema. Yo sería su EPP y usted sería mi empleado. ¡Claro que sí, mi jefe! ¡Usted es mi empleado! Yo soy su empleado, lo que usted diga. Entonces, yo trabajo yo también y entonces cobro también un porta allá, poncho allá y yo soy el EPP y tú eres mi empleado. Pero tampoco se ponga ganso, porque tampoco es para tanto. Bueno, pero aquí es mi empleado. Aquí soy su empleado. Usted me dice, jefe, ¿qué tengo que hacer para servir a los clientes? Bueno, pues mañana se meten y me va a dar café, no puede quemar. No quiera la vaca. Muy bien. Ok, se me quedó pegado. No me atrevo. No voy a hacer. Es que todavía estoy aprendiendo. Parece que no fue el training. No fue el training. Bueno, pero es que estoy aprendiendo. Déjame ver. Este botón y para solo. Ok, para solo. Muy bien. Para solo. No parado. No para solo. Se está desnordando. Que no pares. Y ahora no. Sí. Sí, sí. Ah, muy bien. Porque no lo vamos a hacer. Sí, está bien. Hace poco, hace café. Sí, no lo vamos a hacer. Ya sabe que no para solo. Ok, está bien. Yo le doy al botón y entonces, pues nada, vamos a ponernos a trabajar que van a llegar los clientes. ¿No vamos a cantar? Sí, vamos a cantar. En el trabajo tenemos que empezar. En este trabajo no puede cantar. Vamos, a trabajar. Está bien. A trabajar. Pero está bien. Así no puede ser perdiendo el tiempo. Está bien, está bien. No se me tira. Vamos a empezar que van a... Yo soy tu jefe. Está bien. Disculpe, jefe. Está bien, está bien. Espérate. Está bien, vamos. Oye, me gusta eso de jefe malo. Sí. Sí, sí, sí. A la gusta. Sí. Vamos, vamos. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Verdad cuando pueda los cafecitos? Sí, se los llevo enseguida, jefe. Ah, aquí está. ¡Au! Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Bueno, buenas tardes, señor Corona. Sí, sí. ¿A qué venía? Sí, yo vengo a enviar. Necesito un escáner, un fax, lo que sea, que tengo que enviar estos documentos. No hay ningún problema, señor Corona. Lo vamos a atender también como siempre. Tengo que decirle que lamentablemente va a tener que hacer la fila porque la fila siempre hay que hacerla. Pero en lo que hace la fila le podemos ofrecer este expreso que está hecho con las mejores manos del mejor barista de Puerto Rico, que soy yo. Muy bien. No, pero me lo tomo después. Déjeme enviar esto que es mucho más importante. Esto no se puede tomar después. Hay que tomarlo ahora porque este expreso... Ay, está delicioso. Yo quizás le hago otro. Sí, hágame otro. Vaya haciendo la fila. Vaya haciendo la fila. Está ahí. Permiso, tengo que enviar unos documentos. ¿Puedo? Dígame. Dígame. Es que aquí tengo que... Tiene que hacer la fila. La fila. Me cogieron en baja. Dele, gracias a Dios. Yo me lo imaginaba, pero yo hago la fila. No hay ningún problema. Pero necesito que envíen estos documentos que son muy sensitivos para un caso... Todavía no hemos llamado. Todavía. No hemos llamado. ¿Cuándo lo llamemos? Sí, exacto. Por favor, llévere. Pero puede ser hoy o vengo mañana. Próximo. Gracias. Sí, es que yo tengo... ¿En qué lo puedo ayudar, señor? Yo tengo que enviar estos documentos que son muy sensitivos, ¿verdad? Para un caso. ¡Ah, para enviar! Ahora mismo. Que tienen límite de tiempo. Caramba. ¿Qué? Eso es la próxima fila. ¿Cuál es la próxima fila? Esta que está aquí. Aquí. Sí. Ah, no, pero tengo que hacer la fila. Tengo que hacer la fila, claro. No, no. ¿Por qué hacerlo fácil, verdad? Vamos a hacerlo difícil, que es más divertido. Qué suerte tú hoy, señor Corona, que no hay nadie en la fila. ¿Puedo pasar ya? ¿Y estos números son para algo? Sí, para su turno. ¿Ah, sí? Pero no hay nadie, ¿verdad? No hace falta, ¿verdad? Tranquilo. Vamos a jugar cartas con ellos. Tranquilo. Ok. Miren, estos documentos yo los tengo que enviar lo más pronto posible. ¿Son originales? Son originales. ¿Y qué no puede sacar una copia? No, no, no. ¿Saca la copia? Tenemos un especial también. No es necesario, no es necesario, de verdad. Y los especiales no me interesan, de verdad. Yo lo que quiero es enviar esto y continuar con mi día. ¿Qué les parece? Ok. Primero hay que buscarlo en el sistema. Vamos a buscarlo en el sistema. Hay que buscarlo. Déjame su apellido, señor Corona. Bueno, este, de adolescente era diadema. Ahora soy Corona, que soy más grande. Corona, usted me acaba de decir. Señor Corona. ¿Y su nombre? ¿Cómo es mi nombre? Usted ha ido a mi casa, usted me conoce. Mi nombre es, mi nombre es Heriberto, morón. Heriberto, morón. ¿Cómo es nada? No puedo creer esto. No puedo creer esto. ¿Morón se acentúa? Morón. 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 Es que, es que no me parece a ningún. ¿Usted está seguro que usted es morón? ¿Tengo que ser morón? Vengo aquí a cada rato para que me maltrate y me tolmure. Una pregunta. ¿Hay alguien aquí con dos dedos de frente que me pueda atender? Disculpe, vamos a hacer un relevo. ¿Qué es eso? Dos dedos de frente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un relevo. Yo voy a atender al señor Corona. Usted vaya y tráiganos dos espresos de esos deliciosos que usted hace. Maravillosos que usted puede hacer en la cafetera. Así que, ¿cómo la otra vez? Excelente. Ay, Dios mío. Bueno, señor Corona, no se preocupe. Estos documentos los quiere enviar. Sí, quiero enviar estos documentos. Son originales y es un caso muy, muy sensitivo. De verdad, que depende de esta información que está aquí. No se preocupe. Y son los documentos oficiales. Perfecto. ¿Está bien? Nosotros vamos a enviar estos documentos rápidamente. Porque sabe que aquí en UPP se lo mandamos primero. Pero antes que eso, como son unos documentos originales y son sumamente importantes, quizá usted tiene miedo que se le pierda, quizá le podemos sacar una copia, hay que pagar por eso, pero puede tener una copia si no se le da. Ya me lo ofrecieron, ya les dije que no, no necesito ninguna copia. Solo quiero que envíen estos documentos ahora mismo, porque tiene límite de tiempo. ¿Entiendes? Tiene límite de tiempo. O sea, si llegan muy tarde, no me hace falta. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué me parece? Ay, qué lindo. Este cafecito con la cara de Pidu, para que siempre se acuerde de mi ser todo. Qué bonito. Qué bonito. Sí, pero de verdad, no lo quiero ahora. Y por favor. Qué lindo. Sí, aléjelo. Aléjelo. Aléjelo, porque no quiero que se vaya a vivir. Debe tomárselo. No, no lo quiero ahora. Déjeme explicarlo. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué usted se ríe? ¿Por qué usted se ríe? Pero, señor coronel, ¿qué le dijeron que le sacara copia? Y usted no quiso. Se echaron los papeles. Le dije que no acercara el café, ¿verdad? ¿Se acercara? Ajá. ¿Y qué? Yo le preparo a un noviecito. Le preparo un freapu. Un freapu. Un freapu. ¡Chino! ¡Te doy! Mire, venga acá. ¡No, no, no!